El presidente Calderón Hinojosa, nuestro amigo, la visita del día de hoy. Decirle pues que para nosotros siempre es muy buena noticia que nos venga a visitar, que nos ha ido muy bien a los honorenses, con el apoyo del presidente Calderón y su administración y de todo su equipo. Saludo también, con mucho respeto, al licenciado Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo.